¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy les voy a enseñar un remedio buenísimo para quitar las ronchas de la piel que son producidas por alergias. Yo, muchos de ustedes ya saben que, se los he comentado en vivo, que me salió una alergia en la cara debido al cubrebocas. Y me salieron así como ronchitas rojas. Es la razón por la que no me he estado maquillando ni nada para dejar mi piel que se recupere. Y encontré que este remedio es buenísimo. A mí me ha estado dando muy buen resultado. Así que hoy se los voy a grabar para ustedes. Y también sirve también para el eczema, la hinchazón, las manchas rojas que luego le salen a algunas personas, que son ronchas que dan comezón. Este remedio es buenísimo y es súper fácil de preparar, súper fácil de aplicar y es un solo ingrediente. Para hacer este remedio es bien fácil de hacer. Vamos a ocupar una papa. Si es de esas que están ahí ya viejitas, así que se ven así como esta, mucho mejor. Vamos a necesitar una papa y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a retirar la piel a nuestra papa. Es un remedio súper fácil de hacer y créanme lo que es súper efectivo. A mí me ha estado dando muy buen resultado. Yo dije, pues lo voy a compartir con todos mis amigos aquí de Cocinando con Fania. Por si alguno tiene ese problema, pues que se empiece a tratar para que esté, pues deje de sufrir y se le quiten esas ronchas. Y además esa comezón tan molesta, les digo que a mí me dio una alergia por el cubrebocas. Y ni la medicina me ha quitado este problema. Así es de que, pues yo investigando y así descubrí que este remedio es buenísimo para estas situaciones. Y pues ya, lo único que necesitamos es una papa que esté peladita. La vamos a cortar, le vamos a sacar aquí este, unas tres rebanaditas. Y ahora les voy a enseñar cómo se aplica. Amigos, pues ya estoy lista para el tratamiento. Miren, aquí está la papa y aquí están las rebanadas. Lo único que necesitamos es tener la piel donde vamos a aplicarnos esta, este, donde tenemos el problema. Porque a veces la gente lo tiene aquí alrededor del cabello, lo tiene aquí, el eczema, por el cuello, por los brazos. Entonces, en fin, tenemos que tener la piel limpia y tallar nuestra piel con una rebanadita de papa. Se siente bien fresquecito, que el jugo quede allí. ¡Ay, qué frescura! Y la podemos, este, le podemos hacer ralladitas para que siga soltando jugo con un cuchillito. Y vamos a seguir poniéndolo. Y podemos, este, irle quitando así rebanaditas a la, a la rebanada para que nos siga soltando juguito. Créanmelo, que la comezón se quita instantáneamente, puesto que a mí me está pasando. Y ya casi no tengo ronchitas. Así es de que, pues, sin ningún modo. El resto de la papa, fíjense bien lo que van a hacer. El tratamiento no nada más es ponérselo. Te lo vas a comer así. De tal manera que el jugo de la papa te va a ir protegiendo desde dentro, va a ir limpiando tu sangre. Y aparte también les va a ayudar con la gastritis a todas las personas que les arde la pancita. Mmm. No les voy a decir que sabe muy deliciosa, pero tampoco sabe mal. Así que ya saben, a comer papa cruda y ponérsela en la carita. Para que no tengan convención. Un remedio súper fácil. Pero yo quise compartirlo con todos ustedes. Para que también se beneficien. Si conocen de alguien que tiene problemas así, que le salen muchos ronchos en la piel y que... Aparte de la comezón, la papa, buenísima. Este remedio se debe de hacer dos o tres veces al día. Dependiendo. Los primeros días te lo tienes que poner cada rato para que no te... Para que se te calme la comezón. Ya después de tres, cuatro días, ya solamente yo me lo estoy aplicando nada más dos en la mañana y en la noche. Y me como el resto de la papa. Así que te invito a que hagas este tratamiento si tú tienes ese problema. Sí, como ya he desarrollado una alergia al cubrebocas. Que en estos tiempos todo el mundo debe de usar cubrebocas. Hay decisión de cada quien. Pero yo lo sigo usando puesto que trabajo donde hay mucha gente. Entonces, pues... Tengo que usar el cubrebocas, pero gracias a Dios ya casi no tengo ronchitas. Sigo usando el cubrebocas, pero me llevo mi papita. Así que por allá si tengo algún problema de que me dan comezón o cualquier cosa, pues yo me... Me pongo el juguito de la papa y pues me como la papa. Para no desperdiciar también aparte. De que el hecho de estar masticando la papa y que se mezcle con la saliva y tragártelo. Pues te va a hacer mucho beneficio y también va a ir limpiando lo que es de adentro la piel. Así que te invito a que prepares este remedio y que te lo hagas. Amigos, espero que les ayude tanto como a mí. Si es así, regálame un dedito arriba. Compártelo con quien tú desees, con quien tú tengas este... Que sepas que tiene ese problema para que también se beneficie. Amigos, gracias por acompañarme. Espero que lo hagan si tienen el problema y pues que se mejoren, ¿verdad? Donde quiera que estén. Amigos, si es la primera vez que me visitan, te invito a suscribirte y a que activen la campanita de notificaciones. Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.